muy buenas manganeros hoy voy a hacer una ensalada de habichuelas verdes con papas pero a mi manera y tengo ya la agua puesta y ahora lo que hago es echarla así y las papas también y una poquita de sal y los huevos los pongo aquí también cuatro quechados para que se cueza bueno pues ya tengo aquí las habichuelas cocidas y las papas y el huevecito también partido y ahora os voy a enseñar lo que le voy a echar le voy a hacer tomate cherry los huevos como dicho palitos de man atún y aceitunas alinear por mi marido y ahora después os voy a enseñar lo que voy a hacer bueno mañanero pues ya tengo la ensalada montada míralo ahora lo que voy a hacer mi truco mañanero es echar unos ajos un poquito de pimentón dulce que le da un sabor buenísimo y el vinagre ahora cuando esté un poquito más hecho hecho el pimentón y el vinagre y lo he hecho en la ensalada y ya la veréis ahora después bueno mañanero pues ya tengo la ensalada hecha mira cómo ha quedado estupenda buenísima que la hagáis muy sencilla y muy rica ahí bueno mañanero adiós y